Capítulo 1. Pensar demasiado no se trata de pensar demasiado. Imagina a un chico joven, James. James es amable, inteligente y consciente de sí mismo, quizás demasiado consciente de sí mismo. James siempre está preocupado por algo, y hoy está preocupado por un pequeño problema de salud que le ha llamado la atención. Hace sus investigaciones por internet y se alarma cada vez más ante las diferentes posibilidades. Luego para y se revisa. Probablemente estoy dando muchas vueltas a la cabeza, piensa. Así que deja de estresarse por su salud y comienza a estresarse por sus pensamientos sobre su salud. Quizás lo que realmente necesita es algo de terapia, pero ¿de qué tipo? Sus pensamientos se le escapan y pronto está debatiendo internamente sus opciones de ayuda profesional, discutiendo consigo mismo, sometiéndose a juicio, defendiéndose, cuestionándose, rumiando sobre recuerdos, conjeturas, temores interminables. Se detiene y se revisa. Se pregunta, ¿es así como se siente tener ansiedad? ¿Es esto un ataque de pánico? O tal vez tengo esquizofrenia y ni siquiera lo sé todavía. Él piensa que nadie más agoniza por nada como lo hace él, ¿verdad? De hecho, en el momento en que tiene ese pensamiento, su cabeza se llena con aparentemente millones de ejemplos de todas las veces que la gente lo ha criticado. Luego pone una lupa en todos sus defectos y comienza a darle vueltas a cada uno de ellos en su mente, preguntándose por qué es como es, torturado por el hecho de que parece que no puede simplemente dejarlo estar. Después de una hora en esto, se da cuenta con desesperación de que no está más cerca de tomar una decisión sobre su problema de salud, e instantáneamente se siente deprimido, hundiéndose en una tormenta de diálogo interno negativo donde se dice una y otra vez que esto siempre sucede, que nunca se ordena a sí mismo, que es demasiado neurótico. ¡Uf! Es difícil ver cómo todo este tormento y angustia mental comenzó simplemente porque James notó que tenía un lunar de aspecto extraño en el hombro. Todos vivimos en un mundo muy nervioso, demasiado estimulado y muy cerebral. Pensar demasiado pone a toda marcha nuestros instintos cognitivos ordinarios. El pensamiento excesivo ocurre cuando nuestros procesos de pensamiento están fuera de control, lo que nos causa angustia. El análisis interminable de la vida y de uno mismo suele ser indeseado, imparable y contraproducente. Por lo general, nuestro cerebro nos ayuda a resolver problemas y comprender las cosas con mayor claridad, pero pensar demasiado hace lo contrario. Ya sea que lo llames preocupación, ansiedad, estrés, rumia o incluso obsesión, la cualidad que caracteriza al pensamiento excesivo es que se siente horrible y no nos ayuda de ninguna manera. El clásico pensamiento excesivo a menudo se amplifica o da vueltas en círculos para siempre, y los pensamientos parecen intrusivos. Pensar demasiado es una actividad mental excesivamente dañina, ya sea que se trata de analizar, juzgar, monitorear, evaluar, controlar o preocuparse, o todas ellas, como en el caso de James. Sabrás que pensar demasiado es un problema para ti si, a menudo, eres consciente de tus propios pensamientos momento a momento. Te involucras en un metapensamiento, es decir, piensas en tus pensamientos. Te esfuerzas por controlar o dirigir tus pensamientos. Estás angustiado o no te gustan los pensamientos espontáneos, y a menudo sientes que algunos pensamientos no son bienvenidos. Pensar por ti a menudo se siente como una lucha entre impulsos e incompetencia. Con frecuencia cuestionas, dudas, analizas o juzgas tus pensamientos. En las crisis, a menudo recurres a ti mismo y a tus pensamientos como fuente del problema. Estás enfocado en comprender tus pensamientos y profundizar en el funcionamiento interno de tu mente. Tienes problemas para tomar decisiones y, a menudo, dudas de las decisiones que tomas. Hay muchas cosas que te preocupan e inquietan. Te reconoces involucrado en patrones de pensamiento negativos una y otra vez. A veces, sientes que no puedes evitar volver a un pensamiento varias veces, incluso cuando ha sido cosa del pasado y ya no se puede hacer nada al respecto. Notarás que algunos de los puntos anteriores son posiblemente buenas cualidades. ¿No queremos todos cultivar una mayor conciencia y atención plena? ¿No es bueno cuestionar tus reacciones instintivas y hacerse grandes preguntas para poder tomar mejores decisiones? La esencia del pensamiento excesivo está en el nombre. Es cuando pensamos más allá de lo que es beneficioso para nosotros. Pensar es un don maravilloso. La capacidad de reflexionar, analizar e interrogar incluso nuestros propios procesos de pensamiento es posiblemente la característica más definitoria de la humanidad y la causa de muchos de nuestros éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!